No está mal, no todo el mundo está tan loco como nosotros, pero estoy seguro que a todos ustedes que son fanáticos de los coches, que les gusta, que es algo que disfrutan, también es algo que han vivido desde niños y tal vez con sus abuelos, con sus papás, con familiares que les han enseñado ese gusto por los coches. Entonces, muchos de ustedes seguramente tienen por ahí autos de colección en su casa de diferentes escalas y le quiero dar la bienvenida a Eduardo González, quien es el director de Scala 64. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, muy agradecido por estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias por visitarnos y sobre todo por mostrarnos, digo, estamos platicando un poco fuera del aire y platicar cómo se ve desde una perspectiva diferente el tema de los coches a escala. O sea, todo lo que se puede lograr y platicamos de esposas. Ahorita va a entrar el tema, pero no sé, las esposas que solo en su casa ven cajas de coches y ya no saben qué hacer con ellas y cuando van a algo como lo que tú nos vienes a platicar hoy, se transforma totalmente esa percepción. Sí, totalmente el concepto de cómo un hobby o cómo tus carros que estás coleccionando, coleccionando, hoy se exhiben de manera diferente hasta ellas. La verdad es que se emocionan. Y ahora sí, platícanos, Eduardo, de qué se trata esta exhibición. Bueno, te comparto un poquito. Escala 64 es una marca y una expo como tal que estará del 26 al 27 de octubre en Expo Guadalajara, pero a la par con la necesidad. 20 de julio, 25 de octubre. No, en Expo Guadalajara, pero a la par vimos la necesidad de enseñar el coleccionismo como tal, ¿sabes? O sea, desde otra perspectiva que no se ha mostrado a nivel nacional nunca, ver los carritos, ¿no? Estos autos a escala desde 1.64, 1.18 y otras versiones que te comentaré más adelante, pero que la verdad lo vieran desde otra perspectiva. Ha sido muy bueno para nosotros, para los coleccionistas es una plataforma diferente y para la gente que nos visita es una manera diferente de apreciar los vehículos. La exhibición es del 20 de julio al 25 de agosto. ¿Y la expo? Del 26 y 27 de octubre. Ok. Ahora, yo puedo decir, no, bueno, es que yo no soy coleccionista porque ni siquiera entendemos qué es un coleccionista, ¿no? A uno que dice, no, pues yo nada más tengo una serie de coches, de 10 coches y a lo mejor eso no es ser coleccionista, pero puede que realmente sí sea, ¿no? Puede ser que tenga 10 piezas muy raras en el tema de los autos a escala, que por ejemplo Hot Wheels, imagínate, tenemos unas piezas de los primeros 16 Hot Wheels que salieron en fabricación y la verdad es muy padre verlos, ver cómo eran sus procesos y cómo eran sus temas hasta de colores de pintura, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿y cómo ha evolucionado la industria hoy? Incluso la diferencia hasta en el peso, ¿no? La diferencia del peso, la diferencia de los materiales, de las texturas, ¿no? Oye, ahora, ¿cómo nos imaginas? Digo, la idea es que también lo vayan, está, la exhibición está en palco, pero a lo mejor yo digo, ah, bueno, es gente que les llevó sus carritos, los puso y ya, pero no, está todo pensado para hacer como un recorrido, platícanos un poquito de cómo es. Se hizo todo un desarrollo pensado en el tema de cómo exhibir y cómo verlo desde la parte de un museo, ¿sabes? Es literal, es como un museo. Te vas a topar con algo muy agradable. Primero, pues, la verdad es que palco luce mucho y nos ayuda demasiado a este fin que teníamos por el tema de que tiene un estacionamiento que es un lugar muy tranquilo, es un lugar muy ad hoc y ameno. La verdad es que lo van a disfrutar. Después, la manera de exhibirlo, se estuvo trabajando mucho en cómo era la vitrina adecuada, cuál era la iluminación, si un espejo, si un vidrio, para que tú pudieras apreciar a detalle cada una de las piezas, ¿sí? Después hizo la selección de piezas para evitar que las piezas se repitieran. Claro. En estos coleccionistas, 14, ya 16 coleccionistas al día de hoy, seleccionaron lo mejor de sus colecciones, desde marcas, modelos, estilos. Por ejemplo, te puedas topar con una marca Maxbox, de un lado con carritos, pero del otro lado con camiones de carga. Entonces, está pensada. Es parte de lo que me comentabas, ¿no? Que incluso hay un... ¿Es de bomberos? Hay un camión hermoso que quiero que lo conozcan, es un camión de bomberos que se hizo a mano, se fabricó a mano, no es una escala que exista pues en el mercado que vas y la compras, pero esta persona la fabricó de ceros. Entonces, fabrica desde el chasis, las muelles, las llantas, el camión, tiene sus cosas de herramientas, les va a enamorar, es sorprendente y tiene sus códigos, apaga incendios en sí, o sea, está padrísimo y un camión de la NASCAR. Oye, por ejemplo, el... o sea, estás del 20 de julio al 25 de agosto, en Palco, es una exhibición de autos a escala, y hay gente que puede decir, ah, bueno, yo voy porque me gustan los coches, pero me estabas contando de gente que, por ejemplo, mamás que llevan a los hijos y que terminan como sorprendidas las esposas, o incluso gente que ni siquiera le gustan los coches. No se ha pasado de todo, van sin saber qué esperar, ¿sabes? Porque es un concepto totalmente nuevo, entonces llegan y se topan con la... Por ejemplo, algo muy importante, las personas que no les apasionan mucho los carros, pero tuvieron un carrito, cuando llegan y se topan con este juguete de los 70s, de los 50s, dicen, yo tenía una pista de estas, y entonces la añoran, y esos recuerdos son muy padres. Entonces, te vas a encontrar con piezas de pedales, autos de pedales, que se vendían realmente en las agencias. Entonces, tú comprabas tu Mustang y te vendían el Mustang para tu hijo. Sí, claro. Entonces, estas piezas, unas... bueno, por ahí nos contaron una historia de alguna que se compró, pero nunca se la arreglaron al hijo porque era muy bella la guardar. Ah, claro. De eso de que ves la pieza, ves al hijo y dices, no, no se lo merece. Exacto, exacto. Bueno, tenemos, por ahí se van a topar con algo muy interesante de Barbie también. Ok. También con otro detalle igual. Que de hecho, por ejemplo, hay una colección, una coleccionista que tiene más de mil piezas o algo así, no me comentabas. Hay una coleccionista con más de mil piezas, mil quinientas a cinco mil piezas, porque la están seleccionando, de autos rosas, pero que se consiguen a través del mundo. Claro. O sea, en sus viajes por el mundo va y se compra algo y se lo trae, ¿no? En el caso de las esposas es totalmente padre, porque las esposas nos contaban, le digo, a ver, cuéntanos una historia de terror sobre esto, ¿no? Entonces decía, pues que me llevó a viajar a Estados Unidos de vacaciones y conocí todos los Walmart, ¿no? Porque los Walmart venían carritos. Sí, era casi, las vacaciones era ir a comprar carritos, ¿no? Ira a comprar carritos. Sí, creo que es algo muy padre y es una perspectiva diferente de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Platicábamos fuera del aire, que probablemente tú tienes X cantidad de coches, a lo mejor ahí arrumbados en cajas. Entonces, cuando vas a esta exhibición y ves que puede ser como hasta una obra de museo, porque está ahí en un museo, o sea, que dices, oye, ¿por qué los tengo en cajas? Si puedo, tal vez, a lo mejor no son piezas raras o a lo mejor, pero puedes darles un lugar y un espacio exclusivo dentro de tu casa donde luzca y donde puedas revivir esa pasión por ellos, ¿no? Sí, la verdad es que desde cómo acomodarlo, ¿sabes? De repente nos topamos con que la gente o las esposas dicen, es que tienes muchos carritos y nunca los había visto exhibidos de esta manera. Pero hoy veo cómo otras personas se enamoran de tus piezas. La verdad es que es grandioso, ¿no? Como dices, a lo mejor no son piezas tan raras, pero tenemos unos autos que son de 1953 con su, imagínate, el grado de coleccionismo donde tiene su ticket de la empresa donde la compraron. Entonces, desde esos años, ¿no? Y cómo, ver cómo ha evolucionado el juguete y el carrito a escala durante todo este tiempo, los controles remotos, ¿no? Que eran un alambre y tú ibas detrás del carrito, ¿no? O la cuerda. Cosas maravillosas que la verdad te regresan a una infancia que dices, wow, qué padre era. A lo mejor no lo veíamos de esa manera, ¿no? Pero hoy es muy divertido. Muy bien. Oye, Eduardo, muchísimas gracias. Y pues haznos la invitación, haz la invitación a nuestro público, fechas, lugar, horarios, todo. Horarios. Bueno, están invitados, es en Palco, ahí en Zapopan. Estamos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, todos los días. Ok. Abierto de lunes a domingo. Y la verdad, pues una experiencia diferente. Vayan y vívanlo. Y los comentarios han sido muy buenos, pero qué mejor que de ellos. Sí, y que nos digan también a nosotros, si ya fueron o si piensan ir, cuando vayan, nos digan qué les parece y sí vivir el tema de los coches de una forma diferente, ¿no? Nosotros aquí hablamos de coches tamaño real. Se van a encontrar con unas piezas uno a uno realmente fenomenales, ya que las vean. Sí. También tenemos tres autos reales y muy, muy bonitos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo. También quiero compartirles a tu auditorio. Estaremos dando dos pases dobles ustedes en la oportunidad, pero ahí están los pases. Va, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Y yo antes de irme a corte comercial, les quiero recordar que tenemos dos números de teléfono. 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33-1880-7641. Y ahorita regresamos con más de Autoestéreo. Comunicación sin rota. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Y fíjense que también quería platicarles de Duster, este modelo de Renault, que no es un modelo nuevo como tal. Digo, ya tiene de hecho mucho tiempo en el mercado, pero tampoco es la primera vez que yo lo tengo a prueba. Pero ahorita precisamente tengo la versión Connect, que es una edición limitada, más que especial, es una edición limitada, que añade ciertas cosas y que dos, tres de esos productos, que cuando lo tienes, te acuerdas lo bueno que es o cuánto te gustaba. Y ustedes van a decir, pero si ustedes casi nunca recomiendan Duster, bueno, y aquí es donde hago el paréntesis. No me parece un mal producto. Creo que esa es cómoda. Tiene un motor 2.0 de 140 caballos que, siempre hacemos la aclaración, es recomendable con la caja manual. Porque la caja de cuatro ya queda un poco obsoleta. Es una caja de cuatro velocidades que merma sus capacidades dinámicas y el rendimiento de combustible. Pero la caja manual de seis, junto con el motor 2.0, hace muy buen trabajo. Y es una camioneta, cuando precisamente estaba haciendo, o esta semana que estaba haciendo la prueba, decía, bueno, es que, ¿quién sería el cliente, por ejemplo, de Duster? Si tú dices, oye, tengo 300 mil pesos, ¿es lo mejor que me puedo comprar? Porque esta versión cuesta 300 o 1,900 pesos. Pues no, hay otros coches que te puedes comprar por ese dinero. Antier o ayer platicábamos de, alguien nos preguntaba de un León, que se lo cuesta 306 mil, una cosa así. Y es un producto muy superior en manejo, en seguridad, en muchas cosas. Pero entonces, ¿quién puede ser la persona a la que le recomendaríamos Duster? A mí se me ocurre una persona que tenga la necesidad de circular por caminos en mal estado, con mucha frecuencia, si no es que diario, por lo menos cada fin de semana. Que dice, ¿sabes qué? Tengo una casa de campo en tal población y es terracería, es empedrado, bla, bla, bla. Voy con mi esposa, con mis dos hijos, o soy yo, mi pareja y tenemos un perro o dos perros grandes y necesitamos que quepan sus transportadoras. Y necesito un coche que pueda ser de uso diario y que soporte ese maltrato los fines de semana o incluso entre semana. O una persona que diga, ¿sabes qué? Yo me dedico a producir productos de limpieza aquí en Guadalajara y voy y distribuyo a cuatro lugares fuera de Guadalajara cercanos. Y pues tengo que andar cargando las cubetas, lo que sea, y meterme en calles en mal estado. Ya saben que hay poblados donde de repente la parte principal tiene muy buen concreto y lo que sea. Te metes a las callecitas y ya están como muchas aquí en Guadalajara que están para llorar. Entonces, ese tipo de personas que necesitan un producto de uso dual, de uso en ciudad, pero que realmente necesiten salir a caminos en mal estado. Dos, tres, una buena opción porque sí, le falta seguridad. Solo tiene doble bolsa de aire y frenos con ABS. Estaría mucho mejor que tuviera mínimo cuatro bolsas de aire, por ejemplo, y control de estabilidad. Pero tienes buen espacio, tienes una cajuela que puede ir desde los 475 litros a los 1500, 1600 litros si tú abates el asiento trasero. Entonces, te permite cargar cosas de mucho volumen, te permite subir transportadores, por ejemplo, para perros grandes, ¿no? O sea, sí, van a ocupar toda la cajuela, pero cabe, ¿sabes? O sea, cabe perfectamente y entonces tienes esta robustez y hay mucha gente que dice, oye, pero es que es Dacia. Bueno, Dacia es una marca de Renault, así como Nissan es una marca de Renault, por ejemplo. Entonces, no sé cómo, pues, bueno, y cuál es el problema, ¿no? Dacia, de hecho, está pensada para producir autos o desarrollar productos que tengan o que vayan a trabajar o convivir en ciudades, en países que son o que se caracterizan por tener caminos en mal estado. De hecho, en algunos países existe una versión 4x4 de Duster y es muy popular por el bajo costo que tiene, por la durabilidad y por esas capacidades, ¿no? Estás hablando de un 4x4 donde, por ejemplo, en Inglaterra, o en, sí, en Inglaterra ha sido popular porque sabes que la gente que vive en el campo, que tiene su casa y que trabaja, tiene tractores, etcétera, pero necesita un producto 4x4, pero no va a comprar una Land Rover, mejor se compra una Duster que es accesible, que es sencilla, es robusta y que tiene capacidades, ¿no? Entonces, ha sido como una, un buen recuerdo, ahorita que lo tengo es un buen recuerdo tener Duster porque me parece, es un producto que es cómodo, que por ejemplo, si tú tienes o en tu familia hay una persona que tenga dificultades, por ejemplo, para entrar y salir de autos muy bajitos, que dices, no sé, sabes que tengo un tío que le cuesta trabajo agacharse para subir al coche o, no sé, mi abuelo, es un producto que gracias a su altura es fácil entrar y salir, es noble en el sentido del manejo, se maneja bien, es sencillo, y que esta versión Connect tiene ya algunos extras como el volante forrado en piel, la palanca de velocidad también forrada en piel, la pantalla de 7 pulgadas que tiene Android Auto y Apple CarPlay, sin embargo, yo por ejemplo no he podido conectar mi celular, bueno, lo he podido conectar, pero no ha funcionado porque me parece que el nivel de carga o de poder del puerto USB es menor al que requiere mi teléfono, entonces, pues, se conecta y se queda como que entre sí lo carga y no lo carga y no ha detectado Android Auto, no sé si sea algo de la unidad en especial que tengo o sea que se necesita actualizar ese puerto USB, de hecho, por ejemplo, Mazda, cuando empezó a incorporar en sus productos Android Auto y Apple CarPlay, los que tenían productos de hace uno año o dos años que quieren tenerlo en su vehículo, tienen que pagar un extra porque parte de ese pago no es tanto porque, ah, me van a cobrar, sino porque necesitan hacer un cambio en el puerto USB para soportar teléfonos de mayor capacidad y poder hacer la carga y hacer la transferencia de datos, entonces, creo que ese es el tema o va a ser el tema con Duster, pero si tú buscas eso, tu presupuesto es de 300 mil pesos y buscas esa parte de robustez, de hecho, para quienes dicen, oye, un coche que sea bueno para baches y todo, o una camioneta que aguante baches, un poco más de inundación y todo, creo que Duster va un poquito hacia allá, no es que sea indestructible, pero la siento con mejores capacidades y con mayor robustez para enfrentar ese tipo de retos en las calles o en los caminos de algunos poblados, terracería, todo eso, por 300 mil pesos, me parece que es la que mejor se adapta a esas necesidades. Voy a empezar a contestar sus preguntas. ¿Qué opinión tienen entre Corolla, Mazda 3 o Civic 2020? Mira, entre Corolla, Mazda 3 y Civic, me iría por Mazda 3, Corolla, Jetta, Forte, Elantra y luego Civic. Entre Creta y Vitara, por Vitara. Si es la Booster Jet, es mucho mejor dinámicamente, tienes también más equipo y tienes mucho mejor rendimiento. Soy fan de su programa, muchas gracias. ¿Me pueden decir cuál sería mejor de estas tres camionetas? Sportage, GT Line, Honda, HR-V Touring y Seat Ateca, excellent. Excelence, me iría por Ateca y también checa, ¿sabes cuál? Mitsubishi Eclipse Cross. Tienes más garantía y tienes más equipo y sobre todo más equipo de seguridad. Frenado automático de emergencia, control cruzado adaptativo, 7 años de garantía, sin límite de kilometraje, o sea, si ya estás ahí, creo que es una opción interesante. Los escucho todos los días, los mejores, muchas gracias. Pregunté sobre el servicio de BMW 320 2013 con 30 mil kilómetros, donde en la agencia me dijeron que lo llevara solo cuando el coche me lo indicara, que la computadora estaba programada para ello, me dijeron que era lo correcto y que habían aceites que estaban diseñados para funcionar hasta un año. Sin embargo, el último servicio me lo pidió en septiembre de 2017, casi dos años, aún así de verdad, esperaba que el coche me lo pida. Mira, no, o sea, ve a la agencia y checa. Sí puede que, si el coche no te lo ha pedido, diga, bueno, no es necesario por el nivel de kilometraje que manejas, que es muy bajo, pero yo creo que sí vale la pena que chequen, por ejemplo, la vida de la batería. O sea, finalmente los coches, recordarás, por ejemplo, cuando nos preguntan de los Golf 2016, oye, no es que no está rodado, o sea, tiene cero kilómetros, bueno, tiene 20 kilómetros, tiene ahí, está nuevo. Sí, no han sido rodado, pero tiene dos años o tres parado y hay cosas que se van descomponiendo, aunque no las uses, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que si tienes esa incertidumbre y tienes esa espinita, llévalo a la agencia, que te hagan un chequeo y que te digan, ah, mira, sí lo necesitas, no lo necesitas, a lo mejor no necesitas hacer el cambio de aceite, pero a lo mejor necesitas cambiar otro líquido que ya no está funcionando. O sea, yo sí te diría que lo llevaras. Simplemente los mejores, muchas gracias. ¿Me pueden decir cuándo llega la nueva generación de Audi A1? En teoría podría llegar a finales de este año. De alguna forma ya llega en forma de Ibiza, es la misma plataforma, aunque, bueno, obviamente no serán los mismos motores ni en nivel de acabados, pero en teoría debe llegar a finales de año. Planeo salir a recorrer varias ciudades en mi bocho, ¿es seguro? O mejor otro auto. Pues mira, sabes que la seguridad es la misma desde 1940 y tantos, 1930 y tantos. No es necesariamente la opción más segura, pero, bueno, si es lo que tienes, si es el viaje que quieres hacer, solo toma precauciones. Gran programa de autos, muchas gracias. Quiero preguntar si existe un producto similar en calidad, seguridad, reventa y precio que Mazda CX-3 para uso en la zona metropolitana. De hecho, Mazda CX-3 es muy bonito, pero difícilmente es la mejor relación valor-precio. Vitara BoosterJet, S-Cross BoosterJet, EcoSport, Titanium 2.0, son mejor relación valor-precio. CX-3, solo la más equipada es recomendable por seguridad, es la única versión que tiene seis bolsas de aire, y cuesta ya, si no mal recuerdo, como 400 mil pesos. Es una buena camioneta, como dices, en acabados, tiene buen manejo, no tiene tan buen espacio, pero ya estás hablando de 400 mil pesos. Entonces, mejor relación valor-precio, Vitara, S-Cross, en versiones BoosterJet o EcoSport Titanium. Es Mazda CX-3, no, es muy bonita, tiene muy buenos acabados, se maneja muy bien, pero tienes que hacer sacrificios principalmente de espacio y solo la versión más equipada. ¿Qué auto recomiendan que sea funcional para recorrer largas distancias dentro de la ciudad? Busca un Corolla, busca un Corolla, y por acá las personas que se llevan los boletos es Raúl Castañeda, Marta Dueñas y Miguel Ángel. Estaremos comunicándonos posteriormente con ustedes. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado, nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.